Bueno María Jesús, estamos aquí para hablar de tu libro Saca Partido a tu Vida, que además es un libro muy curioso porque son reflexiones para emociones del día a día en formato de tweets. Efectivamente, es un libro muy distinto a todos los que había escrito hasta ahora. Porque son mensajes cortitos pero muy concisos, ¿no? Sí, lo que se trata es un poco eso, ¿no? Es decir, en lugar de hacer el típico libro de siempre, libro en el que profundizas sobre un tema muy especial, ¿no? Sufrimiento, hablamos todo el rato de cómo no sufrir o trabajar sin sufrir o cómo ser las mejores personas de nuestra vida o recuperar la ilusión o temas de comunicación. Bueno, eso sería trabajar algo muy en profundidad y aquí lo que se trata es ¿por qué no hablamos de la vida en general? ¿Por qué no hablamos de las cosas que le afectan realmente a cada persona? Del amor, de la amistad, del odio, de la venganza, de las personas buenas, de las personas manipuladoras, de los afectos, de esas situaciones extremas que a veces realmente estamos viviendo. ¿Por qué no hablamos en formato de pequeños tweets, reflexiones que nos ayuden a profundizar en esas áreas que son las que realmente nos impactan en nuestro día a día? ¿Y crees que un tweet puede ayudar? ¿Incluso más que un libro o una sesión de psicología? Pues hombre, tú lo sabes muy bien, Silvia, eres psicóloga, ¿no? Son cosas muy diferentes, es decir, un libro te permite, lo que decíamos, profundizar sobre un área en especial, pero te tienes que imbuir, necesitas mucha concentración para llegar a ese nivel de profundización que se requiere. Una sesión de psicología lo que hace es que nos ayuda, nos ayuda a hacer un análisis en un momento determinado en nuestra vida, qué es lo que necesitamos, por dónde tendremos que ir, bueno, nos sitúa de alguna manera. Y un tweet es como un despertador, es como algo que en un momento determinado te dice, oye, ¿cómo está esto en tu vida? ¿Lo estás aplicando? ¿Estás confundida? ¿Te habías dado cuenta de que puede haber otras opciones, otras maneras diferentes? Bueno, nos ayuda de vez en cuando a conectar en situaciones distintas, en un breve espacio de tiempo, que esa es quizá una de las grandes ventajas, pero que son como llamaditas, alertas que se quedan ahí, que en un momento determinado tú puedes ir cogiendo, y es como si tuvieras ahí un Bademekun, un libro donde dices, a ver, tengo un problema en la amistad, ¿qué me dices sobre la amistad? Tengo un problema de una persona, no sé, que me tiene celos, ¿qué dice de los celos? Tengo dos, bueno, áreas muy concretas donde te puede llegar a dar claves que tú puedas aplicar. Si bien es verdad que por lo que estás diciendo me da la sensación que ya tienes que tener esa idea tú en la cabeza, como diciendo, ¿qué es lo que quiero buscar? Que te pueda despertar hacia donde a lo mejor tienes que pedir la ayuda. Sí, hay personas que pueden tener esa idea, efectivamente, y que tenga muy claro, y que digan, es que tengo un problema en esta área, y hay otras personas que dicen, bueno, yo voy a leer esto y voy a ver qué es lo que me encuentro, ¿no? Y entonces va viendo áreas como muy diferentes, va leyendo o va escuchándolo y dice, caray, pues no me había dado cuenta de esto, pues es verdad que puede ser interesante, o no era consciente de cómo me estaba afectando en este momento de mi vida. Puedes ir a algo muy concreto o puedes partir de lo general, voy a ver cómo me sorprende este libro y qué es lo que encuentro, que pueda ser muy aplicable a mis realidades. Sí, porque además el índice es muy completo y veo que hay tuits positivos y además que hay tuits un poco para todas las emociones, desde afectividad, desde cómo superar las críticas, pues los amigos, la esperanza, la felicidad, cómo organizarte. Sí, sí, yo creo que, fíjate, cuando yo he ido haciendo estos tuits, no los hacía con temas específicos, sino que cada día, en función de la experiencia que había tenido, tanto con determinados pacientes en tu vida cotidiana, decías, bueno, oye, ¿de qué me apetece hablar? o ¿qué es lo que me ha sugerido un poquito estas vivencias? Y entonces todos los días, pues ponía dos o tres tuits. Luego, al coger y trabajar con esos tuits, de repente te das cuenta que algunos van como áreas muy específicas. Entonces hubo ahí un trabajo de ensamblaje, como construir el puzle, para decir, bueno, este dónde lo ponemos, este otro y tal, y al final te das cuenta que no había un área de tu vida, en estos dos años y medio prácticamente, que han sido los tuits que hemos recogido, no había un área de tu vida importante que no hubieras tratado, porque es normal, cuando tú trabajas con lo que ocurre a las personas en su día a día, terminas abarcando todas las emociones. Y fíjate, porque escribiste este libro antes de que se produjera esta pandemia del COVID-19, pero no ha quedado en absoluto nada desactualizado. ¿A qué crees? ¿Por qué? Fíjate, yo diría que casi al contrario, porque ha habido como un antes y un después, hay muchas personas que de repente han sentido la necesidad, en esta especie de parón, de reflexionar en su vida, y entonces de repente han dicho, caray, vivían una vida muy en automático, ¿no? A lo mejor me compensa a partir de ahora intentar tomar las riendas de mi vida, y el libro lo que te estaba diciendo es, oye, ten cuidado, no vivas en automático, tienes que ser capaz de coger y decir cuál es la vida que tú quieres vivir, desconectar de vez en cuando, decir, ¿estoy siendo dueña de mi vida o no? ¿Estoy siendo dueña o dueño de mis pensamientos o no? Entonces, este libro lo que te permite es, en esta fase, en esta especie de gran tormenta, de tragedia que ha ocurrido, te ayuda a recomponer y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo quiero que esté a partir de ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo algunas ayudas? ¿Tengo algunos instrumentos? ¿Tengo cosas que realmente me puedan servir? Genial. Con lo cual, bueno, esto ha sido una pandemia horrible para la humanidad, pero desde luego sí que es verdad que si este libro era útil antes, ahora lo va a ser mucho más. Completamente de acuerdo. María Jesús, yo te he oído decir varias veces que para ti es más enriquecedor escuchar a tus pacientes muchas veces que estudiar o que escribir sobre un determinado tema psicológico. Pues es verdad. Y fíjate que en ese sentido habrá muchas personas que digan, hombre, no es mejor profundizar. Y nosotros le damos mucha importancia a la investigación. Tú lo sabes, Silvia. Tenemos un departamento de imáster muy potente donde intentamos ver y analizar las conductas a qué nos pueden llevar, cómo podemos profundizar un poco en el conocimiento del ser humano. Pero lo más enriquecedor, sin duda, de mi vida, y es una vida ya con mucha trayectoria profesional, han sido los pacientes. Porque los pacientes son los que te enseñan. Los que te enseñan qué es lo que les ocurre, qué les pasa, cómo lo viven, cómo les está afectando, cuál es su día a día, las problemáticas reales a las que se enfrentan. Y tú ahí tienes que coger, y más allá de lo que son todos los fundamentos científicos de la psicología, siempre utilizándolos, pero tienes que coger y decir, ¿cómo hago el traje a medida? ¿Cómo le doy realmente a esta persona lo que necesita para que pueda solucionar esos temas que en este momento le están preocupando en su día a día? Y esas personas, con esas reflexiones, con esas vivencias, nos permiten además no solamente ayudarlas, sino nos permiten crecer cada día, nos permiten aprender. O sea, Silvia, tú llevas 20 años como psicóloga, creo que yo debo llevar casi el doble. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Es muy diferente cuando tú empiezas a cuando ya tienes esa experiencia, porque tienes un bagaje que te hace ser extraordinariamente útil, porque nosotros como personas nos hemos ido también enriqueciendo, y porque hemos ido elaborando muchísimos recursos que de otra manera evidentemente no tendríamos. Las personas son nuestra principal fuente de aprendizaje. Nuestra experiencia creo que para ellos es el gran regalo que les podemos ofrecer. Eres experta en escuchar a los pacientes, en escuchar también a tus seguidores. No sé si has notado algún cambio a lo largo de esta pandemia en las preocupaciones que pueden tener. Sí, sí, fíjate, nosotros sabes que cada día, yo personalmente intento hablar con todas las personas que nos llaman y nos piden consulta para ver exactamente cuál es su tema, y lo que ves es que hay una profunda preocupación que va incluso más allá, o no solamente en el plano, digamos, de la salud en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Seguidores en los tuits que constantemente te hacen preguntas muy en directa. A ver, la gente le preocupa mucho los temas de salud, pero le preocupa mucho en qué va a cambiar su vida, cómo va a ser, en qué va a consistir. Hay una inseguridad, una incertidumbre tan enorme ante un enemigo que es muy desconocido y ante el que tenemos como muy poquitos recursos, que necesitaríamos certezas que evidentemente no vamos a tener. Las personas están muy preocupadas porque en muchos casos durante esta pandemia y este confinamiento han descubierto cosas de las personas que tienen alrededor que no conocían. Tú lo sabes muy bien. Temas con niños, con adolescentes, con las parejas, que de repente dices, no pensé que estábamos en esta situación. Pero luego además están muy preocupadas por su futuro, es decir, están en un ERTE o han dejado ya de trabajar, están en una situación quizá de paro, de crisis económica, con la angustia que realmente eso puede suponer. Hoy en día, desde luego, la mayoría de las personas están en una situación de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad emocional. Y ahí desde la psicología y con proyectos y con libros como estos, creo que no solamente podemos, debemos ayudar, tenemos ese gran reto que responder a la sociedad en este momento. Y yo creo que quizás ahora más que nunca es cuando es importante hacer una buena comunicación, una buena divulgación y sobre todo desde la veracidad, desde la veracidad, desde los hechos, no tanto desde las opiniones. Fíjate Silvia, a ti te gusta tanto o más la comunicación como a mí y sabemos y yo creo que en nuestro equipo somos todos muy conscientes de la importancia de la comunicación, de la divulgación de la psicología, de cómo enseñar a la gente un poquito a saber escuchar y a saber pensar y saber reflexionar. Pero hoy en día aún es más importante. ¿Por qué? Porque las personas están ávidas, están ávidas de tener una comunicación absolutamente transparente, están ávidas de encontrar nuevos recursos entre las circunstancias que en este momento tienen en su vida. Y ahí desde la psicología tenemos de nuevo un gran proyecto pero también un extraordinario reto. Hay muchísimas noticias falsas que confunden a la gente. Tenemos que enseñarles, entre otras cosas, a distinguir la verdad de la mentira, a saber cuándo les pueden estar mintiendo, a no preocuparse por lo innecesario porque realmente es falso. Pero en ese proceso de comunicación normalmente no nos han preparado. Es decir, tú y yo, que somos dos personas que trabajamos mucho en los medios de comunicación, sabes que también hemos ido aprendiendo un poquito a lo largo de la experiencia. La mayoría de las personas les han dicho que hablar es comunicar. Y esto no es verdad. Es algo muchísimo más diferente. Los problemas de comunicación y de interpretación hoy en día con la multitud de mensajes y de fuentes que le vienen a cada persona se van a incrementar muchísimo más. Tenemos un gran reto y lo tenemos muy difícil porque hay muchísimas personas que van a ir a la desinformación. Y quizás por eso es por lo que también has sacado este libro en audio que lo has grabado tú misma para llegar a la mayor parte posible de la población. Sí, este ha sido un empeño como muy personal. Imagino que en la editorial pensarán que por qué de repente he insistido tanto. Bueno, un libro como este, un libro de reflexiones, me parecía muy importante que no se quedase simplemente en formato escrito. Siempre sabemos que cuando tú lees algo no estás viendo a la persona. Y sobre todo que la persona en función de cómo es lo puede interpretar de una forma o de otra a veces muy diferente a lo que tú querías. Bueno, el audio lo que te da la posibilidad es que lo que tú has pensado, lo que has reflexionado, lo que has querido transmitir, le añadas la riqueza de esa comunicación. Le pongas el tono, la inflexión, la velocidad, el énfasis que realmente tú crees. Yo creo que la comunicación, cuando es a través de un mensaje oral, nos acerca mucho más. Lo hace infinitamente más fácil. Y además nosotros como psicólogos, yo creo que una de nuestras herramientas más poderosas es la voz. Tú sabes muy bien que cuando tienes enfrente a una persona, lo que haces es que analizas y miras cómo está. Y a través de la voz tú puedes ver si tiene ansiedad, si tiene nerviosismo, si tiene inseguridad, si tiene angustia. Y a través de nuestra voz le podemos transmitir seguridad, calma. Le podemos transmitir además felicidad, energía, entusiasmo. Pero con esa modulación tu mensaje termina llegando muchísimo más nítido. A la margen de que al tener esa posibilidad de tenerlo en audio, hay personas que, oye, pues cuando van a trabajar, cuando están esperando en cualquier sitio, en cualquier circunstancia de su vida, cuando están tomando un café, cuando tienen tres minutos, pueden coger, pueden conectar perfectamente, sin tener la necesidad de llevar un libro físico. Y además, cuando tú escuchas, te obliga a prestar atención. La pandemia efectivamente nos ha trastocado nuestra vida. Dice, nos la ha cambiado, ha sido como un tsunami. La mayoría de las personas dicen, bueno, te dicen, bueno, estás en casa y tal, estás en casa, a veces teletrabajando, con los niños, con miles de actividades con hacer, con una presión nueva, no acostumbrándote a guardar un poquito, quizá, esos tiempos. La gente, por ejemplo, que está teletrabajando, lo que nos dice es, pero si trabajo mucho más, si estoy mucho más, si son las nueve, las diez de la noche y sigo. Y además, oye, es difícil concentrarse cuando tienes a la familia al lado. Y además tienes grandes carencias y no puedes comentar y no puedes conectarte, por ejemplo, con tus padres, que es un gran drama. Este formato en Twitch, lo que te permite es que no te roba, que no te roba espacios, al contrario, que te complementa, que en un momento determinado puede ser como un descanso, como una paz, como una desconexión, ese ayudarte a reflexionar que en el día a día que estamos con esta vorágine te resulta tan difícil. Sí, porque es que además ya están empezando a salir los primeros estudios sobre los efectos psicológicos que tiene la pandemia en la población, pues ya sabemos que se ha incrementado muchísimo la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, todos los trastornos del estado del año, la depresión, duelos no realizados. ¿Cómo puede ayudar este libro un poquito en toda esta nueva situación y sobre todo con las consecuencias psicológicas que sabemos que está teniendo la pandemia? Cuando decimos estrés postraumático, la gente dice, bueno, claro, estos son los que se les ha muerto alguien, o los sanitarios que han tenido de los pobres que atender a tantas personas en situaciones límites, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. No, no, es toda la población. Es muy difícil que la persona, alguien no le haya vivido en sus propias carnes un poco, un familiar que realmente le haya pasado algo, un amigo, alguien que haya estado realmente hospitalizado, alguien que se le haya muerto, pero sobre todo la angustia, la incertidumbre, el miedo que hemos notado y percibido a nuestro alrededor. En esta situación, esto lo que te va a permitir es decir, a ver, ¿cómo me recompongo? ¿Cómo después de este varapalo que nos ha dado la vida puedo coger y decir ¿cómo establezco mis pilares? ¿Cómo cojo fuerzas de nuevo? Pero sobre todo ¿cómo me equilibro emocionalmente? ¿Cómo me sitúo? Este es un libro que te ayuda a reflexionar y nos ayuda a ser libres porque no hay mayor libertad que la libertad de pensamiento, pero te va a ayudar a decirte ¿cómo soy? ¿Cómo era antes? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo quiero ser después? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y te va a ayudar muchas veces, Silvia, abrir los ojos. Es decir, yo creo que hay, tú y yo lo sabemos, hay gente, muy buenas personas que tienen una cierta ingenuidad y que piensan que la mayoría de la gente también son buenas personas y no es así. Hay de todo. Y vemos que las personas que son más generosas, oye, que realmente tienen una actitud de dar y de ayudar a los demás, son las personas a veces más vulnerables porque son las personas de las que más intentan abusar en un momento determinado. Bueno, esto lo que nos va a dar son puntos de anclaje para coger y decir ¿dónde voy? ¿dónde quiero ir? Y voy a ir con otros recursos que no me habían proporcionado hasta ahora y que son recursos míos porque los he vivido, los he pensado, los he reflexionado y los he hecho directamente míos. A partir de ahí será cuando me puedan servir. En todo momento estás dándole especial importancia a la reflexión, ¿no? Todos sabemos que es muy importante pararte, saber dónde estás, conectar contigo mismo. ¿Y no crees que a veces esto que tú dices lo que pasa es que nos da miedo? Eso de llegar a decir mirada interior, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Que me voy a encontrar, efectivamente. Sí, sí, muchas veces nos da miedo. Otras veces sencillamente no nos damos cuenta. Pero es verdad que hay personas y lo sabemos en el ámbito, por ejemplo, de la psicología que cuando empiezas a profundizar empiezan a tensionarse. Pero es tan importante. ¿Por qué insisto tanto en la reflexión? ¿Por qué lo insistimos tanto en nuestro equipo, Silvia? Porque sabemos que hoy en día se está fomentando lo contrario. Porque desde los niños pequeños que antes les ayudábamos a pensar, a pensar por ellos mismos, a reflexionar, a alcanzar sus propias ideas, ahora están tan imbuidos de mensajes, todo es tan audiovisual que es como si estuvieran tragando todo el rato, pero apenas pensando. Tenemos a un niño, vamos a buscarle a la escuela y tal, y le preguntas ¿qué has hecho? ¿qué has comido? ¿qué tal con tus compañeros? Pero todo es como información, ¿qué has hecho? ¿qué dices? ¿qué tal? Pero en ningún momento le decimos oye, ¿tú qué has aprendido hoy? ¿qué te ha extrañado hoy? ¿qué te ha llamado poderosamente la atención? ¿por qué estás hoy especialmente disgustado? ¿cuándo te has sentido peor? Eso lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo tanto que llega un momento que es lo que decimos, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas vienen y te dicen no, yo sé lo que me pasa y cuando lo analizas no eran conscientes de verdad de lo que les pasaba porque les falta esa reflexión porque para reflexionar hay que hacer un punto y aparte, hay que coger y decir bueno, llevo una velocidad enorme, hay gente que dice es que yo vivo una vida tan intensa, ¿tan intensa por qué? Porque no paras de trabajar, porque no paras de correr, porque no paras de ir de un sitio a otro, no, una vida intensa es una vida profunda, es una vida en la que yo puedo pensar, puedo reflexionar, puedo sentir y puedo decir qué es lo que yo quiero hacer yo, yo con mi libertad de pensamiento. Por eso es tan importante ayudar a las personas a decir vamos a poner un punto y aparte, oye, a lo mejor no tienes que escuchar o que leer más de dos o tres tweets hoy, pero reflexiona sobre ellos, piensa cómo te afectan, piensa qué es lo que tú quieres hacer, es tan fácil manipular a las personas que realmente no reflexionan, que eso es el auténtico drama de nuestra vida y la reflexión es tan necesaria porque si no es como el agua, que la ves ahí y la tienes a tu alcance, pero si no la bebes no va a calmar tu sed, si no reflexionamos no vamos a aprender. Y fíjate, por lo que estás contando, yo me quedo que no tiene que ser solamente una reflexión a nivel teórico, a nivel mental, sino que tiene que bajar también a la parte de la emoción, de qué sentimos, decías, es que a los niños se nos está olvidando preguntarles, pero tú qué emoción has sentido hoy, cómo te sientes, y quizás sea porque nos da mucho miedo que puedan sentir emociones desagradables, y qué es lo que hacemos, se las tapamos, que estás aburrido, te pongo una pantalla, que estás, hago cualquier cosa para evitar un poco a lo mejor esa conexión con la emoción. Fíjate, hace pocos días yo te escuchaba a ti en una comunicación que decías que no existían emociones buenas y malas, y efectivamente, porque todas las emociones son útiles, evidentemente hay emociones que estamos encantados de sentir, muy agradables, y otras emociones que intentamos evitar, pero el miedo no nos debe impedir vivir nuestra vida, porque si tenemos miedo vamos a vivir la vida de otros, y nos va a pasar lo mismo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, el miedo te impide vivir, la psicología te da recursos para afrontar las cosas desde la realidad, pero sin quedarte desprotegido o desprotegida, vas a poder hacerlo pudiendo superar esas situaciones, quien no se atreve a profundizar, termina viviendo sin vivir, termina existiendo, pero no termina produciéndole, digamos, esa franqueza de decir, caray, he vivido la vida que yo quería, hay muchas personas mayores que sabes que al cabo de los años te dicen, he vivido una vida equivocada, me he pasado la vida resolviendo cosas, haciendo, pero me he pasado la vida viviendo la vida de los demás, esto es una de las peores tragedias a las que podemos alcanzar, y esto es uno de los principales remedios a los que tenemos que poner frente, y la psicología nos enseña a afrontar las cosas no desde el miedo, sino desde la voluntad del equilibrio emocional, y ese equilibrio es algo que podemos ayudar a cada persona a que alcance, a que logre, porque si no jamás será una persona auténticamente libre. Y quizás ahora este momento, este parón que nos ha propiciado la vida, bueno, este parón de salir fuera, porque realmente nuestra vida sigue dentro de casa, quizás es el momento más propicio para hacer esto que tú estás diciendo, no esperar a que ya seamos viejecitos y pensamos, ¿he hecho lo que yo quería? Ese es el gran drama, ese es el gran drama cuando una persona muy mayor te dice mi vida ha sido una equivocación, yo siempre le digo, bueno, bueno, a ver, te queda toda la vida que tienes por delante, sea la que sea, pero te queda, lo importante es que te hayas dado cuenta, pero el drama es que a veces tengamos que tener una tragedia, una situación muy difícil en nuestra vida para llegar a esa solución, hay personas que cuando han estado al punto de la muerte, su vida cambia, bueno, caray, que no tengamos que llegar a ese tipo de experiencias. Y María Jesús, ¿qué aporta este libro, Saca Partido a tu vida, que sea diferente, que no aporte los otros libros que ya has publicado? Pues es una visión como mucho más global, es decir, es escoger un poco y decir a una persona, ¿quieres hacer este viaje? No tengas miedo, vamos a mirar un poco las principales áreas de tu vida y de la vida de los demás, pero todas en global, para que veamos un poco dónde estás y dónde te encuentras. Eso es lo que decíamos, en mis anteriores libros eran de un tema como muy específico. Este libro de Twists lo que te permite es decir, independientemente de lo que hayas vivido en tu vida, independientemente de la persona que seas en este momento, de las circunstancias que te rodeen, independientemente de todo eso, vamos a analizar cómo está tu vida, cómo ves la vida de los demás en general, en todas las áreas, no te limites a una, por favor, en todas. y lo vas a hacer a tu ritmo, a tu paso, reflexión a reflexión, tweet a tweet, en la medida que tú vayas avanzando más o vayas prosperando, en la medida que necesites coger y que necesites profundizar. Bueno, si quieres más arriesgado, porque antes cuando la gente va a uno de nuestros libros va por un tema muy concreto, pensando que sabe lo que le ocurre y buscando soluciones, y esto lo que te digo es, te permites un poco a la persona que nos va a escuchar en el audiolibro o a la persona que nos lee, te vas a permitir dejar tu vida un poco al desnudo, te vas a permitir escuchar sin filtros, te vas a permitir profundizar con cierta valentía y sabiendo que lo que te ponemos en cada momento te va a ayudar, no te va a llevar a lanzarte a un bancío sin paracaídas, no te va a llevar de repente a una situación sin devolución. Y cuando en un momento determinado te planteo una situación que te diga quizá necesites ayuda profesional, ayuda psicológica, haz caso, porque en esos momentos lo que necesitarás será ese otro empujón para que realmente tu vida sea capaz de salir de esa especie de hoyo de circunstancia difícil y volver a encontrar esa luz que todos esperamos. Es verdad que es un libro muy distinto, Silvia, es verdad que me empeñé en coger y escribirlo a pesar de que desde la editorial, desde muchas personas te dicen oye, ¿por qué no escribes sobre este tema y por qué otro? Porque quería escribir sobre la vida, sobre la vida que vivimos, sobre la vida que sentimos, sobre las emociones que experimentamos cada día, sobre esos sentimientos, a veces más ocultos, a veces más en la superficie, pero sobre lo que te permite sacar partido a tu vida, vivirla de verdad y vivirla de más, ¿por qué no? Intentando disfrutar al máximo. ¿Quién dijo que ser una persona profunda significa que tengas que ser una persona sufriendo constantemente? Esto es una de las grandes mentiras que realmente nos han contado. Podemos vivir en profundidad desde la libertad e intentando la máxima felicidad. ¡Gracias!